lo trabajamos, pero lo multiplicamos por 10, por 100, por 1000. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos. Hoy día lo vamos a multiplicar por otro tipo de números. Por números, el 1, el 2, el 3, o incluso un número decimal. El objetivo de la clase, el objetivo de aprendizaje, chicos, hoy día, es el OA7, que es demostrar que comprende la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10, decimales hasta la milésima, de manera concreta, pictórica y simbólica. Este objetivo de aprendizaje lo bajamos a nuestro objetivo de la clase, y hoy día lo que vamos a ver es comprender y aplicar procedimientos para el desarrollo de multiplicación y divisiones de números decimales por un número natural, o como lo dije anteriormente, por otro número decimal. ¿Ya? Antes de esto debemos recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bien, debemos recordar que un número decimal va a ser una representación de un número que no es entero, como lo que explicaba yo al comienzo de esta clase. Un número decimal va a estar entre medio de dos números enteros, entre medio del 1 y el 2, entre medio del 3 y el 4, entre medio del 0 y el 1. Entonces puede ser mayor al 1 y menor al 2. Por eso se conoce como número decimal, va a estar compuesto por dos partes, por una parte entera y por una parte decimal, que va a estar dividida por una coma. Ya, la parte entera, como les mencionaba, va a estar compuesta de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etc. Y la parte decimal, que va a estar al lado derecho de la coma, va a estar compuesto por décimos, centésimos, diez milésimos, etc. Ahora, también debemos recordar que para sumar o restar, debemos obedecer siempre el orden que nos entrega la coma. La coma es la encargada de ordenarme a mí estos números para yo poder sumar o restar. Ya, siempre la coma va a ir en un mismo eje. No pueden estar los números separados. Se pongo la coma primero y relleno con los números. Recuerden también que en la clase anterior explicábamos que cuando los números quedaban como disparejo, porque la coma me iba a ordenar, esos espacios que quedaban entre números no eran nada. Se podían rellenar con ceros y realizar la operación ya sea suma o resta. Ya, también vimos en la clase anterior lo que era la multiplicación y la división de números decimales por 10, por 100, por 1000, etc. En donde explicábamos nosotros que yo cuando multiplico por el 10, por el 100, por el 1000, voy corriendo mi coma hacia el lado derecho. Y cuando yo divido, voy corriendo mi coma hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Eso es fundamental para recordar y ejercitar. Ahora, con esto ya entendido, podemos pasar a lo que es la multiplicación de un número decimal por otro número decimal o natural. ¿Ya? Porque, si bien el procedimiento es similar, ¿ya? Pero aquí lo que va a prevalecer es el procedimiento de desarrollo que yo voy a tener. Debo ser muy ordenado, debo ocupar los cuadritos de mi cuaderno cuadriculado de matemática. ¿Ya? Eso a mí me va a dar el orden para yo poder ir desarrollando mis ejercicios de buena manera y llegar a un resultado correcto. Debo ser metódico en este proceso, chicos. ¿Ya? Debo hacerlo paso a paso. El cálculo mental en estas situaciones lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, necesito que sean metódicos en su desarrollo. Entender el procedimiento para desarrollar una multiplicación o una división de un número decimal. ¿Ya? Vamos. Observemos el procedimiento de desarrollo que va a tener esta multiplicación que aparece aquí. Que es 12,7 por 5. Un número decimal por un número natural. Ya no es 10, ya no es 100 ni 1000. ¿Ya? Es el 5. Ahora, yo para poder desarrollar este tipo de multiplicación, yo debo entender que voy a desarrollarlo como cualquier multiplicación que no tenga coma. ¿Ya? Como que me voy a olvidar de esta coma. Pero la voy a recordar cuando yo termine mi operación. Y ahí la voy a colocar. ¿Cómo la voy a colocar? Se lo voy a explicar cuando terminemos nuestra multiplicación. ¿Alguien que me quiera ayudar a realizar esta multiplicación? Tiene su audio habilitado, así que pueden ayudar. Es el de 5. Víctor, quédate con el audio habilitado. Víctor, tú me vas a ayudar. Tenemos 12,7 por 5. ¿Cierto? Vamos a ir paso a paso. Porque el proceso de desarrollo para estas multiplicaciones debo hacerlo paso a paso. Imagínense que esto está cuadriculado y que vamos a ir trabajando punto por punto, número por número. Sabemos que en la multiplicación va a multiplicar el 5 al 7, el 5 al 2 y el 5 al 1. Correcto, ¿cierto, Víctor? Partamos entonces. Primero es 5 por 7. ¿Cuánto es 5 por 7? 5 por 7. Esperame un momento, esperame un momento. Esperame un momento. Que voy a buscar algo, esperame, esperame. Ya, Víctor, apuérate, apuérate. Te estoy esperando. 35. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Víctor? 35. 35. 35, ¿cierto? Dejo el 5, dejo la unidad y reservo 3. Tengo reserva 3. Y voy con el otro. 5 por 2 son... 10. ¿Y más las reservas? 13. Hago 13. Dejo el 3 y reservo 1. 5 por 1... 5. ¿Y más las reservas? 6. 6. Entonces yo puedo decir que mi resultado es 635. ¿Está correcto o está incorrecto? Incorrecto porque falta la coma. Está incorrecto porque falta la coma. Bien, Víctor. Y aquí es donde viene el procedimiento. Si se dan cuenta ustedes, nosotros realizamos una multiplicación común y corriente. ¿Ya? Y cuando yo llego a mi resultado final... En el 6. ...me acuerdo de la coma. ¿Y qué... ¿Cómo voy a poner la coma? Debo entender... En el 6. ...debo entender que voy a contar los espacios que están al lado derecho de la coma. En este caso, el 5, ¿tiene coma al lado? No. No, ¿cierto? Y aquí el 12,7, ¿tiene coma al lado? Sí. ¿Cuántos espacios tiene después de la coma? Uno. Uno. Solo uno, ¿cierto? Entonces, voy a tomar mi resultado y voy a ir de derecha a izquierda contando los espacios que tengo. Que sería solamente uno, entonces, sería un espacio. La coma tendría que ir entre el 3 y el 5. Entonces, nuestro resultado sería 63,5. ¿Ya? Entonces, mi desarrollo para una multiplicación de un número decimal a un número natural se desarrolla exactamente igual y al término de mi multiplicación, ubico la coma dependiendo de los espacios que yo tenga anteriormente. Veamos otro ejemplo, un poco más difícil. ¡Wow! Aquí tenemos dos números decimales, ¿cierto? Tenemos una multiplicación de dos números decimales. 43. Tres. O sea, perdón, 42,3 por 5,2. Al igual que el anterior, chicos, me voy a olvidar que hay comas. Me olvido. Y realizo la multiplicación que, como ya sabemos realizarla. Y al final me voy a acordar de nuestra coma. Veamos. Partamos entonces con el número 2. 2 por 3 son 6. 2 por 2 son 4. 2 por 4 son 8. Ya terminé con el 2. Ahora voy con el 5. ¿El qué? 5 por 3 es 15. Reservo 1. 5. Viejo David. 5 son 10. Más la reserva son 11. Reservo 1. 5 por 4 son 11. Y más la reserva. 4. ¿Qué? 21. 21. 5. Ahora, ¿qué pasa cuando ya completé la multiplicación de cada uno de los términos? Realizo mi suma, mi edición. 6 más nada es 6. 4 más 5 son 9. 8 más 1 son 9. Nada más 1 es 1. Y nada más 2 es 2. Ya tengo un resultado. Entonces puedo decir que 42,3 por 5,2 es 21.996. ¿Está correcto, no? ¿Profe? ¿Víctor está correcto, no? Falta la coma. No entendí muy bien. ¿Qué faltó? La coma. Bien, 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 bien. Falta la coma. Víctor, acá me falta la coma. Realicé el procedimiento normal para una multiplicación. Pero ahora tengo que recordar que esto tenía coma. Y que esto me voy a hacer, como lo hicimos en la anterior. O sea, contar los espacios que están al lado derecho de la coma y los voy a agregar en mi resultado final. Por ejemplo, el 5,2, ¿cuántos espacios tiene? Tiene solo uno. Y el 42,3 tiene un espacio más. Entonces, en conjunto son dos espacios. Tengo solo dos espacios. Me voy al resultado y de derecha y de derecha y de derecha cuento dos espacios. Uno, dos. Entonces, la coma va a ir en 219,96. La coma va a depender de los espacios que yo tenga. Tengo dos espacios, uno en cada número decimal. Entonces, lo voy a correr dos espacios de derecha y izquierda. ¿Ya? Víctor, ¿tenías una duda? ¿Ya? Que no entendí muy bien el desarrollamiento. El desarrollo de la multiplicación. ¿Ese? Sí. Víctor, una multiplicación común y corriente. Primero multiplico el 2. El 2 por el 3, el 2 por el 2, el 2 por el 4. ¿Ya? 2 por 3 son 6, 2 por 2 son 4 y 2 por 4 son 8. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ya. Después, que terminé con el 2, voy con el 5. 5 por 3, 15. ¿Cierto? Sí. Reservo 1. Después voy con el otro. 5 por 2, 10. Más la reserva, 11. Coloco el 1, reservo 1. Y el último. 5 por 4 son 20 y más la reserva, 21. Y pongo el 21. Ah, ya ya entendí, profesor. ¿Ya? Ya ahí analizo la suma y ubico lo que corresponde en relación a las comas. Recuerden que las comas se van a colocar dependiendo del espacio, el espacio que tenga el número decimal. ¿Ya? De cualquiera de los dos factores que se están multiplicando. En este caso, solamente había un número decimal que tenía un espacio. Entonces, el resultado va a tener solamente un espacio. Aquí, 42 tiene 1 y el 5,2 tiene otro. Son dos espacios. Entonces, en mi resultado final, voy a dejar esos dos espacios y pongo la coma. ¿Ya? Entonces, como dice acá, el desarrollo de una multiplicación por un número natural decimal se realiza de igual manera como que no existiera la coma. Y en el resultado final, voy a agregar la coma dependiendo de los espacios que tengan los factores. Espacio me refiero a la parte decimal. ¿Ya? Cuando hablamos de una división de un número decimal, ya es un poquito... Hay harta manera de poder desarrollarlo. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día, y voy a tratar de hacerlo de manera manual, porque todavía no traigo el pizarrón, pero lo voy a traer. Voy a tratar de hacerlo con el mouse. Lo vamos a hacer... Por ejemplo, necesito yo que tengamos una división de un número decimal. Vamos a colocar el 23,6. Y lo vamos a dividir por el 2. ¿Ya? ¿23,6? Parece más una seta al 2, tío. ¿Ah? Parece más una seta al 2, tío. Paciensa, paciensa. No soy muy bueno en arte, Yanni. Así que... Un 7 con una línea abajo. Vamos a tratar de hacerlo lo posible. Bueno. Ya. ¿Quién me arregló el 2 ahí? No se pongan a rayar. Ya tengo ahí, 23,6 dividido en 2. Para realizar este tipo de división, donde tengo un número decimal, y tengo un número natural, la división se va a hacer exactamente igual. Y al momento que aparece... Yo en el 23 cae 11. Ojo, al momento que aparece la coma, es donde yo voy a colocar la coma en mi resultado. ¿Ya? Veamos. Tengo que hacer la misma pregunta. El 2 está contenido en el 2. Sí. ¿Cuántas? Una. Una vez, ¿cierto? Porque 1 por 2 es 2, y de 2 para llegar a 2 sobra 0. Bajo el 3. Ahora pregunto, ¿el 2 está contenido en el 3? Sí. Una vez. Una vez, ¿cierto? Y sobra... Sobra 1. 1. 1. Bien, Víctor. Y ahora pregunto, ¿el 2 en el 6? Y aquí es donde tengo que parar. Aquí es donde tengo que parar. Ojo, chiquillos. Llegó el patrón de fondo, como les dije yo en la clase anterior. Está la coma. La coma no me deja avanzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como una muralla. No me deja avanzar en la división. Entonces, ¿qué hago? Tomo esa coma, y para poder avanzar, la llevo a mi resultado de la división. ¿Ya? Y ahí sí me deja avanzar. Ahora puedo bajar el... El 6. ¿Por qué? Porque saqué la coma, mi impedimento, mi muralla, la coloqué en el resultado, ¿cierto? Y ahora puedo decir el 2 en el 16. ¿Cuántas veces? 8 veces. Y sobran 0. ¿Hay más números? No. Entonces, 100. Entonces, cuando aparece un número decimal en una división, que hoy día vamos a ver solamente este caso, ¿Ya? Cuando el dividendo, ¿Ya? Tiene un número decimal, se realiza de esta manera como acabo de explicar. Vamos con otra. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer... Vamos a hacer 45, coma... 12, ¿puede ser? Divido en... Divido en... En 3. ¿Ya? Divido en 3. Vamos. La misma pregunta. Exactamente igual. La realizo como una división común y corriente. El 3. En el 4. Una vez, sobra... 1. Bajo el 5. No puedo bajar porque no hay coma ahí. Te pregunto. El 3 en el 15. 5 eses. Y sobran... 0. Bajo el 1. Oh, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el 3 no cabe en el 1. Oh, oh. ¿Por qué no puedo bajar el 1? ¿Qué me falta? Por la coma. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que está bien. Está bien. Repítalo más fuerte. Javier Agüero. Javier Agüero. ¿Por qué no puedo bajar el 1? La coma es la muralla. Por eso no deja. Jorge, mira. Tengo una coma aquí. La coma no me deja bajar el 1. Entonces, ¿qué pasa con esa coma? La tengo que colocar en mi resultado. ¿Ya? Y ahí me permite bajar el 1. Y ahora pregunto. ¿El 13 del 1? ¿Se puede? No. 0. No se puede. Bajo el... 2. Ahora el 13 del 12. 4. Sí. ¿Cuánto? 4. Escuché por ahí. Bien. Y sobran 0. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuándo se coloca la coma? La coma se coloca cuando yo choco con ella. Cuando dentro del proceso de la división me aparece y tengo que ir bajando mis números para ir desarrollando. No me permite bajar un número si no traspaso mi coma hacia el resultado de la división. ¿Ya? Al momento que yo traslado esa coma, me permite bajar el número que voy a utilizar del dividendo. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, Víctor? Sí, profe. Espectacular. Guía. A ver, mírenme. Nosotros, en conjunto con esta explicación de la multiplicación y de la división... Déjenme borrar. Ya, vamos... Yo le mandé, por el WhatsApp del curso, les mandé hace poquito, les mandé el cuaderno de trabajo de sexto básico. Se lo mandé en PDF. Hay algunos que fueron a retirar los libros del colegio, y que espero que sean la gran mayoría. Ya, ya lo tiene de manera física en su casa. Los que no la tengan de manera física, yo se lo acabo de mandar al grupo de manera digital. ¿Ya? Este cuaderno de trabajo lo vamos a utilizar para ir trabajando e ir ejercitando lo que vamos a ir trabajando en nuestras clases. ¿Ya? Nosotros ahora, entre las dos clases anteriores, vimos todo lo correspondiente a lo que era un número decimal. Ya, obviamente, los ejercicios que realizamos online son los... Hacemos que sea lo más similar a lo que ustedes puedan trabajar. No significa que son iguales. Ya, una actividad también a ustedes les va a permitir poder relacionar el contenido tratado en clase con las distintas actividades que van a aparecer. Recuerden que nuestro WhatsApp también es para aclarar dudas, entonces no tengan duda de ir preguntando ahí cómo es el desarrollo. No hay problema que puedan preguntar entre ustedes mismos con sus compañeros. Y tampoco me complica que puedan ir comprobando el desarrollo con una calculadora. Me interesa que ejerciten. Ya, esta actividad que yo estoy mandando hoy en día, ya no es con evolución. ¿Ya? Es una actividad para la casa durante la semana que la puedan desarrollar. Si ustedes ven son cinco hojitas, no es necesario que se sienten y realicen las cinco hojas de inmediato. ¿Y hay que mandarlo? ¿Cómo? ¿Hay que mandarlo? No, lo revisamos en la misma clase online, ¿ya? Me interesa a los chicos, Víctor y a vos generar el curso, que ejerciten, ¿ya? ¿A qué día lo vamos a revisar? Me interesa que realicen unos ejercicios. Y si yo no se los mando, obviamente ustedes no van a buscar para ir a realizar ejercicios. Entonces, estos ejercicios son de práctica. Cuando sea una evaluación o una guía evaluada, yo les voy a avisar con anticipación. Ahora este es un trabajo en casa. Necesito que realicen este trabajo en sus casas y en la próxima clase, los primeros diez minutitos, hacemos una corrección rapidita de esta guía para que ustedes vean más o menos en qué se equivocaron. La idea de esto es que apliquen los conocimientos adquiridos entre la clase ocho y la clase nueve. ¿Ya chicos? Ahora. Ya, muchas gracias, profe. ¿Alguna falta en proceso de dudas y consultas? Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir y vamos a ir aclarando algunas dudas que tengan. ¿Ya chicos? Profe, yo tengo una. La última, la última que hizo de división. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de grabar, voy a dejar de grabar.